Aquí estamos de vuelta, tercer bloque, último bloque de esta edición número 25 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Recuerden, TDT para el norte y el sur de la isla de Tenerife. Aquí estamos con Lázaro León, con Juan Carlos Martínez y con Verónica Meseguer, Partido Socialista, Partido Popular, Coalición Canaria. Chicos, yo nos habíamos ido y los había cortado, pero ya aprovecho y cambio de tema, porque nos quedan unas cuantas cosas y estamos en este último bloque. Un poco por encima, polémica de Marlaska para centrarnos en asuntos importantes de la isla de Tenerife, como la situación que viven en el oeste con el corte de la carretera y todo lo que hemos visto en medios durante estos días, con distintos responsables políticos, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decirle a nuestra audiencia sobre la polémica de Marlaska? Hay partidos en el Congreso de los Diputados que piden la dimisión del ministro. Raro fuera que no la pidiera. Extraño es que no haya dimitido ya. Vale, prácticamente el Partido Socialista ha puesto el nivel de la mentira a un nivel Dios. Pensábamos que la mentira solamente era dominada por el señor Sánchez, pero vemos que es contagiosa dentro del Ejecutivo Nacional y después de una serie de personas ha terminado por último con Marlaska. Que el problema de Marlaska no es que haya dicho una mentira, es que no ha dicho una verdad en absoluto durante todo este proceso. Y eso es realmente complejo. Y que lo diga además un señor que ha sido, o que es juez, que está de la audiencia nacional, pues dice mucho de lo que es capaz de hacer diciendo mentiras públicamente, porque ha mentido en la Moncloa, ha mentido en el Parlamento, ha mentido en el Senado, ha mentido todos los días. O sea, lo que me extraña es que haya que pedirle la dimisión. A mí me gustaría ver cómo está gente como Maxim Huerta, como la otra ministra que ya no me acuerdo, que también dimitió. Maxim Huerta creo que volvió a la tele. Sí. Vale. ¿Qué pensarán ellos que tuvieron que dimitir por lo que tuvieron que dimitir cuando están viendo lo que está ocurriendo con este señor, con Marlaska, que prácticamente me parece asombroso que haya que estarle pidiendo la dimisión? Voy a dejar que opine Vero para que tú les respondas a los dos. A mí me parece que con pruebas en mano de que efectivamente Marlaska echa un mando de la Guardia Civil, porque además metiéndose dentro de los poderes, metiéndose... Se supone que vivimos en un estado con separación de poderes, ejecutivo, legislativo, ejecutivo-gobierno, legislativo, quien hace las leyes, congreso y judicial. Bueno, luego en medio estaríamos nosotros ahí, que se supone que somos el cuarto. Bueno, pues el gobierno no debe meterse en esos poderes. Se ha metido simplemente porque no ha informado a este mando de un expediente que se estaba llevando a través de la jueza, que este mando tenía que darle la información directamente a la jueza, no podría dárselo. Porque eran policías judiciales en ese momento, se supone. Efectivamente, y hay pruebas de que efectivamente Marlaska dice que lo cesa porque no le informa, o sea, más pruebas que esa, y bueno, que es normal. Pero es verdad lo que decía Juan Carlos, esto ya estamos llevando a una situación de mentiras al principio, de Sánchez decir, yo nunca pactaré con el diablo que es Pablo Iglesias, y pacto con Pablo Iglesias, yo no voy a hacer un pacto jamás con los independentistas, y hace con los independentistas, yo nunca voy a meter al CNI a Pablo Iglesias, y lo intentan meter al CNI, que no ha podido, gracias a Dios, porque por unas cosas que está saliendo con Venezuela, y con, bueno, no quiero entrar en esa polémica. Se ve Irene Montero afirmando, se ha filtrado, afirmando que se sabía el tema del COVID, y no pasa nada, aquí es que no pasa nada, yo creo que por responsabilidad política y mintiendo en el Parlamento, en esa institución, que a mí me parece muy fuerte, que mienta, bueno, primero que mienta, y que además mienta sin ponerse rojo. Intuciendo el delito, además, ¿no? Efectivamente, diciendo que ustedes están transversando, transversando, que hay pruebas, que hay informes que efectivamente usted los cesó por su interés. Es un poquito fuerte. Yo creo que Pedro Sánchez debiera de cesarlo, pero ya. Marlaska, un gran ministro de Interior, no hay pruebas de que lo haya cesado porque no le haya dado el informe, no es cierto. De hecho, ayer, ayer a las ocho y media de la noche, un juez archiva la querella de voz contra ese tema, contra el cese. Un juez, un juez como Marlaska. Recordemos que, como decía antes el compañero, Marlaska, juez. Marlaska no se va a coger las manos, porque sabe que cuando salga del ministerio va a tener que volver al juzgado. Entonces, no es cierto que se haya cesado por, en este caso, por manipulación. No, no, se ha cesado por pérdida de confianza. Y no es la primera vez que se hace un cargo. Porque además, ese puesto es de cargo de confianza. Naturalmente que los poderes están separados en este país. Es que lo que faltaba es que dijeran que no están separados. Pero es que antes que pérdida de los cubos había otro. Y lo cesaron. Por cierto, lo cesor particular para poner a pérdida de los cubos. Ahora llega Marlaska y cesa este para poner a otro. Porque son cargos de libre asignación, que es que o no nos queremos enterar, o lo que es peor, queremos manipular. Pero la pérdida de confianza es porque ha querido inducir a que este señor cometa un delito y se nega. No, no, la pérdida de confianza es porque pérdida de los cubos es un guardia civil conservador y ahora pondrá un guardia civil progresista. ¿Cómo ha pasado con los jueces? Porque es que parece... El propio Marlaska, actuando como juez de la audiencia, en el caso, por ejemplo, Faisán, para las filtraciones del Faisán, dio instrucciones justamente a las personas que estaban involucradas en el tema a que no dieran ningún tipo de información a los superiores. ¿Y eso es cierto? Pero para no cometer un delito. ¿Y esto mismo que él ha hecho cuando estaba como juez, ahora como ministro prácticamente se lo va a saber? No, no, porque... A ver, la palabra que está en el aire es prevaricación. Expliquemos a los televidentes qué es la prevaricación. Es tomar una decisión, y si no, corríjanme, una decisión a sabiendas de que es injusta e ilegal. Y entonces, lo que se dice por parte de la oposición en este país es que se estaba intentando que un alto miembro de la Guardia Civil prevaricase. Claro, que hiciera delito. Porque si se informa al gobierno en su condición de policía judicial, está cometiendo un delito porque solo debe de dar esa información al juez que instruye la causa en la que ellos están. Y hay que recalcar que Marlaska juez y sabe lo que está en legal y lo que no. Peor, tengo el documento y pone, propongo el cese del destino del coronel don Diego Pérez de Cobos Oriel por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de policía judicial con fines de conocimiento. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Que como usted no me importa a mí. 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 Porque ahí lo que está diciendo Marlaska es que está pervaricando. No, bueno, seamos tan injustos. No lo dice Marlaska, lo dice la directora que recibe la instrucción. Ah, bueno, lo dirán. Entonces no lo dice Marlaska. Es que yo dudo mucho que el secretario de Estado diga eso, pero quiero informar a Marlaska, es que no se atasqueado en la investigación, nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el informe ya estaba en la jueza, antes de ser cesado. Es la jueza la que intervendrá ahora. La jueza intervendrá, pero hay un juez que ya ha dicho que eso se archiva. Y quiero decir, quiero recalcar, porque es que parece que no queremos decirlo, ese cargo de libre designación, es decir, cuando llegan los gobiernos cesan a los que no son de su confianza, este guardia civil no se va a su casa sin sueldo, este guardia civil es un cargo de promoción, para que la gente lo se vea, es un cargo de promoción, es un cargo de promoción de libre designación, en este caso de los guardia civiles, pero además que es político, porque al ser libre designación, cuando llega un ministro, mañana Marlaska acaba de poner Marlaska a uno, cuando llega mañana puede venir otro ministro, si Marlaska se va, que no se va a ir, que estén en sentados los de la oposición, pero si Marlaska se fuera, si Marlaska se fuera, podría venir un ministro del PSOE y quitar a verónica, yo estoy seguro, yo estoy seguro que esto no ha hecho sino empezar, cuando esto empieza a salir la información, estoy convencido que Pérez de los Cobos va a salir peor parado de lo que se está diciendo, por respeto a su profesión, a la profesión de este profesor, eso lo decía también Tino Guzmán, del que llevaba la protección civil, no, que los cogió, los cesó, porque le molestó, le molestó, el alegar César, no, era alegar César, no, 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 no es legal ni legal, le molestó porque, no le daba, cometió una irregularidad, verónica cometió una regularidad, no, lo quitó y sabes lo que dijo, prefiero, lo mismo es que parece que aprenden todo, no, 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 es que parece que cuando llega el Partido Popular no cesa nadie, cuando llega el Partido Popular parece que no cesa nadie, y cuando llega a policía o canales tampoco cesa nadie, que ha roto todo una de todas retos a todo un equipo de protección civil que ahora lo necesitamos y no tenemos a protección civil, pero vamos a ver lo que eso, porque como no informan de la manera que yo quiero que informe, porque es que el consejero soy yo y la responsabilidad mía, los autónomos son órganos, que la responsabilidad del consejero no, 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 pero que yo estoy diciendo que los judiciales son independientes, no te confundas, no, pero han bajado el debate al nivel regional, que vuelva a repetirlo, al nivel local, que es lo que somos nosotros, pero es que vuelva a repetirlo, es que vuelve a decir que el cargo de los cogos es de libre designación, vale, vengan, acabemos este político y quiero decir una cosa, alguien ha leído el informe de pena de los cogos que está filtrado en el diario en Infolibre, además de publicidad todo medio, ya que pasó, al diario no nos paga nada, alguien ha salido el informe, donde dice que es obligatorio, se prohíbe la manifestación del 8M y la OM se recomienda, no prohíbe, vale, haya salido la manipulación del informe, pues al amor es que le hace, bajemos el nivel, porque nos quedan 10 minutos, si tú me dices a mí, te recomiendo y yo te escribo de Juan Carlos me dijo que no me prohíbe, pues por eso mismo, a ver, escúchenme, tenemos que hablar de lo que hemos visto hoy, de lo que hemos visto esta semana, pero corto, porque si no nos da tiempo para las cáscaras, de lo que hemos visto durante esta semana en el noroeste de la isla de Tenerife, con el corte por desprendimientos de la Tenerife 5, a su paso entre los reales y, bueno, que se quedaba toda la comarca nordeste de la isla incomunicada, la única vía alternativa era la que va por Ico del Alto, pero resulta que el alcalde de Los Realejos, el popular Manuel Domínguez, se ha hartado y ha dicho por aquí no pasa más tráfico pesado, porque está empezando a afectar al diario y a la seguridad del municipio. Sobre todo la seguridad de las personas, vamos, que es importante, yo realmente la insula... Pero ha tenido contestación de varios alcaldes de la zona. Sí, obviamente, porque yo creo que yo quiero lanzar mi apoyo total a la decisión que ha llamado Manolo, porque ha sido valiente, porque esa solidaridad que él mostró en un principio, dejando pasar todos esos vehículos por el casco municipal de Los Realejos, por lo que había pasado en la Tenerife 5, obviamente estaba arriesgándose. Yo no sé cómo ha podido dormir todo este tiempo, porque no estamos hablando de que se rompe una acera o se rompe un asfalto, o una tubería, o lo que sea. No, no, es que podemos afortunadamente, digo yo, se ha producido durante una época de confinamiento, no había tanta gente en la calle, pero han habido circunstancias donde se ha podido poner en riesgo la vida de las personas. Recordemos que Los Realejos es un municipio que se ha construido históricamente en Lomas. Sí, bueno, no solamente se han quitado plazas de aparcamiento para que los vehículos puedan dar las curvas, se han roto aceres y todo lo demás, pero es que lo más importante, el otro día estaba contando el caso de un camión de alto tonelaje dentro del pueblo que había reventado uno de sus ruedas, había roto prácticamente una acera en mil pedazos como si hubiera sido con un martillo percusor, y además había roto cristales en comercio y todo lo demás. Sí, la explosión. De haber personas en aquel momento, en aquella cuestión, hoy estaríamos lamentando realmente una desgracia a lo mejor personal, ¿vale? Por eso te digo que como él siendo alcalde de ese municipio, no sé cómo ha podido aguantar, digamos, todo este tipo de cosas y las cosas que le han tachado. Pero afortunadamente esto está aliviado con la apertura de uno de los tramos de la Tenerife 5 y ha bajado un poco el nivel, pero es una situación y vemos lo vulnerable, lo frágil que es cuando ocurren este tipo de cosas, todo el tema de nuestras carreteras, ¿no? Los vecinos de esta isla lo pagan siempre, siempre lo pagan estos vecinos, ¿no? Sí, pues sobre todo la isla baja, que creo que no siguen todavía aislados, ¿no? Más de 50.000 personas. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que hay que promover? Bueno, pero el sol estuvo en carretera. ¿Qué me cuenta? Madre mía, carretera. Volvemos. Claro, en carretera del camino, que ya le falta decir. Y del gobierno de ese año no se sabe. Es que es que cual es un canario, y por eso me adelanté. Que no se olviden que el peso ha estado en carretera. Dos años. Cuatro años y dos años en el gobierno de Canarias, que es quien pone la pasta. No, no, los que lo iban a resolver todo rápido. Hombre, se está resumiendo. Nosotros prometemos que debemos de hacer una especial sobre las carreteras en esta isla con un histórico de... No, que ahora resulta con un histórico político y de todas las cosas extrañas que han sucedido en el área de carretera durante muchos años. Sí, que hay cosas más. Hay cosas que se han hecho mal y cosas que se han hecho bien, pero a lo que... Y de hecho, todos somos responsables. aquí están están responsables el gobierno como la oposición y efectivamente los dos tienen igual de responsabilidad con lo cual todos tenemos responsabilidad cuando las cosas están mal en la situación hemos gobernado mucho no es pero vuelvo a decir seis años de 26 años no de hecho tan fácil era resolver la problemática de carreteras que estamos viendo que dijeron que es esa problemática de la tf5 le iban a resolver una semana pasaron a dos pasaron a tres ahora que es que es insolidario el alcalde es insolidario cuando yo también estoy de acuerdo yo creo que el apoyo primero son las salvaguardar vidas porque yo no sabía que aquí habían camiones terroristas desde el momento que existía una alternativa con una vía libre en la 35 había que desviar una alternativa no hubo después al problema que puso mano domínguez pedro martín puso una solución siempre el problema que pone el partido popular el partido social no es la responsabilidad ahora mismo la carretera pues no es no es no creo ni que sea un capricho del cabildo por un problema extraordinario del camino es una mala gestión sí sí podría reforzar por la noche el trabajo podría poner mucho a los técnicos lo que es de la problemática que hay con los terrenos es que antes no había problemática y ahora sí hay problemas porque la piedra de meridónica pero está diciendo en serio que la piedra se cayó hace dos semanas no se cayó hace diez años verdad que es complicado las carreteras pero son complicadas pero es la doble vamos jugamos de tu vara sabe por qué porque hay problemas de la carretera porque usted durante 26 años en el auditorio de tenerife 17 mil millones de pesetas y no sé cuánto en el tranvía podrían haber optimizado esos gastos y terminar la ni insula no hablamos de eso es porque hay un montón de cuestiones administrativas y si todavía no podría decir 17 mil millones de pesetas y todavía el norte sin un hospital y una carretera de verdad voy a contestar cómo contestar ustedes sabes cuánto nos debe el estado en la carretera ahora te gusta no no es con eso lo has reclamado el pp alguna vez de hecho lo reclamamos denunciamos y lo ganamos me refiero políticamente de verdad tú tú lo quieres que te interrumpa pero está todo interrumpiendo pero parece que te molesta lo que estamos haciendo lo hemos pero que cuando yo ahora me llamo si no estamos callando venga si voy a poner aquí alguna ronda antes de las cáscaras que nos quedan la responsabilidad de las carreteras en ese sentido lo hemos hecho tanto al pp como al psoe de hecho lo denunciamos en la época que está el pp ganamos que nos deben 500 millones ganamos que a día de hoy todavía el psoe no nos ha pagado por el compromiso de avalos que sí yo comparto y ahora más que nunca cuando se ha notado la fragilidad que tiene nuestras carreteras en otros medios que es importantísimo de una vez por todas que se termine lo de la niña insular eso es fundamental y es algo que ha demorado ya demasiado tiempo con relación a lo del cabildo lo que estás comentando yo creo que el cabildo ha estado un poco la altura de las circunstancias que se han presentado ya me consta he visto grúas he visto helicópteros he visto poner todos los medios posibles para ver cómo se podría agilizar el propio manolo domínguez decía lo mismo que las cosas como son todos los recursos que han estado en sus manos en sus posibilidades para poder reducir este tema pero también no lo había divertido desde el principio que es el momento que existiera una pequeña alternativa para que los camiones pasaran por la tele dice 5 por la tele dice 5 pues que eso iba a ser y vamos a evitar el tráfico por la 342 lo habíamos advertido de acuerdo lo había advertido el problema no 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 importa que se tarde más no importa que los camiones tarden 4 horas 5 horas o que eso es lo de menos lo importante es salvaguardar las vidas de la gente en las zonas urbanas por donde estaban pasando sus camiones que hoy he visto algunas fotos y algunos accidentes que realmente el tercer mundista es que estén pasando sus camiones cuando se enfrentaban dos en una curva y se paralizaba todo y se hacían con las kilómetros eso había que evitar las fotos de esos accidentes también es porque la gente por esas carreteras por su carretera mojada no están preparadas para este nivel de insistamos que nuestras carreteras son es un sistema muy muy frágil que por cualquier cosa no se quede incomunicado media isla y eso no puede ser que terminado a la niña insular y hay que en la situación muy complicada con 20 segundos que nos vamos ya a las cáscaras esa opinión esa decisión que ha tomado mano domínguez no la podía haber tomado antes digo con el partido en el cabildo y negociar o con el co alcalde y presidente del cabildo negociar una alternativa no aquí yo tengo los machos y el otro tiene los otros machos para decir una palabra canarias es decir porque porque lo que quiero decir es que antes de decirles porque yo entiendo que eres alcalde y tienes que salir y venderte como alcalde y hacerlo bien pero pongámoslo al revés cuando mano domínguez se vuelva a presentar al cabildo en este caso al parlamento que le va que le decimos los del norte no te votamos porque no dejaste no nos quisiste dejar pasar y nos querías dejar incomunicados pero es que eso no es la decisión que ha tomado yo recuerdo como domínguez alcalde perfecto oye alcalde y es lo primero pero también se presenta al parlamento sí pero no es que lo diga las dos alcaldes de coalición canarias que le han dado los que están diciendo es que comparten la decisión que ha tomado pero lo que les hubiera gustado que se lo hubiera informado antes y manolo y yo lo vi en unos medios que dijo que él reconoce que efectivamente no informó y que tenía que haber informado de hecho los alcaldes yo creo que en el caso de los hilos la cabeza fue muy clara en el caso de gara chico el alcalde fue muy claro el de buena vista no por no cuenta porque de si se puede que también fue muy claro y el del tanque del sobe que también fue muy claro lo que opinan es que pueden entender la situación porque ellos también son alcaldes su municipio efectivamente hay una situación está muy complicada extraordinaria efectivamente que yo creo que tenemos que ser todas las partes tenemos que ceder y siempre se va a perder en alguna de las partes vale pero lo que necesita lo que se necesita verá una coordinación y una información eso es lo que pedimos por lo menos de coalición canal bueno chicos cerramos este tema nos quedan cinco minutos escasos yo estas últimas semanas los he estado dejando que debatan las cáscaras y las cáscaras de plátanos y los aguacates de oro hoy por cuestiones de tiempo no va a poder hacer no va a poder ser así así que no se interpelen por favor se los pido que tengo que hacer promo y todo luego no no se los digo todo lázaro sorpréndenos qué cáscara de plata no tienes tú hoy yo en este caso a coalición canarias pero pónico por un comentario económico por un tema como entre han cogido un hueso como los perros cuando lo coge no lo suelten en el caso de la china porque yo sé que verónica va a poner por ahí porque digo que por ahí porque cuando tú llegas a un gobierno las cosas cambian y las cosas tienen que cambiar y si a mí no me gusta el proyecto porque para eso soy consejera o consejero y responsable de gobierno lo quito pero lo quito no porque quiera hacerle daño porque encima la consejera ha sido clara los trabajadores no van a perder su puesto de trabajo lo que no nos gusta este proyecto porque llega a una serie de gente y no llega a todo y no quiero entrar porque lo dejamos para otro programa dice que verónica va a terminar cerrando ella quienes trabajan allí o quienes miembros o que sobrinos de trabajan allí que no quiero entrar ahí porque eso entra al barro y no quiero de verdad voy a ir a la hija igual que la hija y el padre que están en santa cruz que lo metieron a dedo funcionario de carrera pide traslado para santa cruz caso de su hija cargo de confianza cuando se se patricia hernández esa ella se va cáscara de plátano de lázaro para coalición canario por el tema encina además la consejera ha garantizado de que los trabajadores no se van a no van a presupuesto de trabajo y que va a llegar a más de un 3% que es lo que llegaba hasta ahora y la consejera ha dicho una cosa que ella tendrá espero que algún día la entrevisten o haga un debate que ella está informada de que el problema de la encina es que según ella el diario de aviso hay mucha mortadela que repartir para coalición canarias bueno pues ahí queda la cáscara el resbalón la cáscara de plátano el resbalón de lázaro león verónica sí pero quiero que de en todas las casas y luego y luego el aguacate vale pero que estamos viendo en estos momentos en pantalla bueno estamos viendo precisamente lo que hablábamos en un principio las mentiras del soe que desde ni a nivel nacional a nivel local y parece que aquí no pasa nada estamos viendo a la señora franquet como dice en un pleno que además llegamos a un acuerdo plenario en que ancina iba a seguir que se iba a reforzar que no íbamos a hacer no se iba a echar a ningún trabajador y estamos viendo que la señora franquet dice categóricamente digo que el programa ancina sigue sigue subtitulado y entonces que se vea que esta señora demuestra una vez más sus mentiras ya venía intentando quitar el programa ancina desde hace mucho tiempo programa que por cierto no es que llega al 3% son mentiras el 3% es simplemente las actividades que sean esas de las asociaciones recordar que somos son doscientos y pico mil mayores los que están en tenerife y el programa llega a más de 70 mil mayores no llega todo porque hay también programas locales como por ejemplo en santa cruz estaba el de madurez activa bien estar integral los propios trabajadores que están allí que llegan si los 60 trabajadores que van a echar que por cierto que el colegio oficial de graduados sociales también se ha salido el trabajo ha salido los sindicatos ha salido efectivamente el colegio de trabajadores social que no pueden hacer eso ya han empezado a echarle llegar una carta a los trabajadores diciendo que le iban a ser un eres una carta además compartida con los de ancina y los del si demás o sea esta señora miente y además si fuera que el programa va a tener un otro programa a día de hoy no tiene ningún tipo de programa que nos enseñe cuál es el próximo programa que no lo ha o sea que no lo tienen el tema es arrasar y es terminar todo lo que sea de coalición canaria y echar a 60 personas por ciento estamos fuera de tiempo ya inició coalición canaria no no pasa nada pero el programa de los trabajadores y de los mayores de los trabajadores de mayoría esta señora demuestra en además en un pleno que vuelvo a decir que mienten encima en las instituciones donde son representantes todos los ciudadanos y ciudadanas en este caso de tenerife miente en un pleno y aquí parece que no pasan así que pedimos el cese y la dimisión de de maria franque por mentir a los ciudadanos de tenerife a los trabajadores y a los mayores se van a pasar cuatro años viéndose de 200 no poder dejarlo es que no se puede bueno cuando gobierna los chicos dejen que juan carlos rápidamente entonces su cáscara de plata rápida su rastrillazo de ámbito local porque tú eres representante el sentido popular el ayuntamiento del rosario tocó el tema que tocó pues yo me lo voy a limitar simplemente al ámbito local prácticamente al gobierno local comparte la cáscara de la comparto plenamente me ha parecido mal que no hayan hecho sin tener un plan b detrás que lo respalde no pero bueno ya ya lo ha defendido perfectamente y como tú dices el rastrillazo lo aprovecho para mi ámbito en el ámbito local el municipio del rosario el gobierno del municipio del rosario para que abandone un poco la ss esa pelea constante que tiene prácticamente con otras administraciones porque obviamente como administración local tenemos que llevarnos bien con el resto de la administración de las cuales dependemos de manera directa como se enfrenta a las instituciones abiertos tenemos si tenemos frentes abiertos por el tema de la depuradora tenemos hoy se vuelve a abrir un nuevo frente por el tema de la terapia 295 son siempre confrontaciones constantes con el cabildo y creo que con el cabildo hay que tratar de buscar algún tipo de acuerdo algún tipo de consenso porque sin el cabildo nosotros no vamos a ningún lado y obviamente aunque pueda resultar de rédito político porque siempre es muy bien visto sobre todo en la población que el pequeño se enfrenta al grande al final el pequeño todos los vecinos son los que vamos a la parte bueno de hecho ya los vecinos de la zona de la zona baja del municipio el rosario mi querido municipio del rosario en esa zona baja y vecinos que están viéndose afectados muy a menudo por los cortes de agua que es un suministro básico si es una cuestión una constante y además no buscar una solución o sea estar siempre con la confrontación cuando una decisión de un ente superior no te es favorable pues realmente empiezan a perder los papeles no puede ser esquemático titular porque tengo que hacer promo y me he pasado tres minutos el aguacate de oro a todos los colectivos de mujeres en especial a esa gran lucha el 8 de marzo que parece que son los culpables según la derecha y la extrema derecha del kobe en este caso de las muertes porque porque se ha visto que no es así pero bueno porque hay campos de fútbol y se pueden llenar pero la gente se puede manifestar aparte que es el 8 de marzo y no el 14 cuando se toma la decisión y luego a ese país que se dicen que es un gran país pero que los derechos sociales veían por su ausencia que es eeuu porque sigue existiendo la xenofobia y sigue existiendo el racismo está bien tremendo lo que hemos visto estos últimos días y la que se ha armado a nivel mundial pero yo les digo a todos ustedes que ojo con las polarizaciones que la pagamos las pagamos nosotros los que estamos en medio siempre juan carlos aguacate tratándose de aguacate yo se lo voy a dedicar a una amiga vecina una hermosa persona una preciosa persona un activista formidable de la lucha contra el cáncer se llama isla siberio que ha hecho del aguacate realmente su joya y como siendo un aguacate y aguacate de oro pues yo se lo quiero dedicar con todo mi afecto con todo mi cariño y mandarle desde aquí un fuerte abrazo pues pues ahí queda queda dicho pero aguacate de oro me uno con las palabras del compañero lazaro con el tema de la xenofobia con la tuya cuidado con las polarizaciones porque son peleas de gigantes y al final quien nos vemos afectados somos los ciudadanos las ciudadanas por eso es tan fundamental este cuarto poder y quiero dárselo por supuesto a los trabajadores y trabajadoras tanto de ancina como encima que se están viendo una situación además ahora mismo en una situación socioeconómica tan complicada se ven en incertidumbre el cabildo no ha hablado con ellos absolutamente nada sólo han recibido una carta diciéndole que se van al eres y desde aquí darle mucha fuerza y mucho ánimo para que no están solos y que esperemos que el cabildo tenga bien replantearse esta situación perfecto bueno chicos vamos sin tiempo muchísimas gracias por haberse venido hasta las instalaciones de nuestra casa del sur y que vengan aquí desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche muchas gracias por venirse aquí nos vemos la semana que viene y o pronto no sé cuándo vale creo que la semana que viene estamos en el norte ya les aviso bueno gracias chicos infinitas aguacates de oro para ustedes nosotros tenemos que decirles que esta casa canal 10 televisión ha llegado a un acuerdo con el grupo editorial distrito tv y se van a empezar a emitir en nuestro canal tres programas los intocables el mundo al rojo y con españa cuesta bueno esto promo de del canal debemos de decirles también que tenemos una radio hermana en este grupo empresarial xrt 103.6 de frecuencia modulada para el sur de la isla de tenerife y en tdt para el norte y el sur ahí está nuestra compañera dulce meneses y todo su equipo contándoles lo que es la vida de tenerife al minuto a través de la frecuencia modulada y por supuesto que esté que se den una vueltita por aquí por el centro hípico y de ocio xanadu que aquí hacemos muchas cosas chachis para todos ustedes que volvemos la semana que viene que estén muy pendientes de canal 10 televisión que hacemos muchas cosas chachi e interesantes para ustedes estén atentos a nuestra sintonía chao y Gracias.